Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Bienvenidos a un nuevo segmento informativo para hoy en nuestro canal. Quiero expresar mi más sincero saludo a todos nuestros seguidores que día a día nos acompañan y nos dan su apoyo en esta labor informativa y en este nuevo año 2022. De verdad, muchas gracias. Esta es la información que les presentaremos a continuación. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha enviado nuevas advertencias a Estados Unidos tras las declaraciones desafiantes de Joe Biden y su apoyo a Ucrania tras seguir insistiendo en una supuesta invasión de Rusia a Ucrania. Estados Unidos y sus aliados responderán con fuerza si Rusia invade Ucrania. Es lo que ha reiterado el presidente Joe Biden a su homólogo ucraniano en una llamada telefónica el domingo. El presidente ruso enfatizó que si hay sanciones por parte de Estados Unidos, Rusia responderá categóricamente a los Estados Unidos. Lo que Putin contestó que la imposición de esas medidas sería un error colosal por parte de Occidente. El Kremlin exige garantías de que la OTAN no se expandirá hacia sus fronteras y que Estados Unidos no construirá nuevas bases militares en los países de la antigua Unión Soviética. Si hay demora en la entrega de garantías que sean vinculantes, Rusia eliminará unilateralmente las amenazas a su seguridad y se reserva el derecho de hacerlo, según el ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Larró. No permitiremos que enmarañen nuestras iniciativas en discusiones interminables. Si en un plazo razonable de tiempo no recibimos una respuesta constructiva y Occidente mantiene su agresiva política, entonces Rusia se verá obligada a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el equilibrio estratégico y eliminar las amenazas inadmisibles para su seguridad. El presidente Putin se dirigió a Rusia y fue el mensaje de año nuevo que marcó tendencia a nivel mundial. Hemos tenido que enfrentar enormes desafíos, pero hemos aprendido a vivir en estas condiciones tan duras, a resolver tareas difíciles y lo hemos logrado gracias a nuestra solidaridad. Hemos seguido luchando juntos contra una peligrosa pandemia que se ha apoderado de todos los continentes y que sigue sin rendirse. De igual forma, el presidente Joe Biden también envió efusivo mensaje a los estadounidenses tras el recibimiento de fin de año. Y, por supuesto, otros mandatarios hicieron lo mismo y les traemos alguna recopilación de los saludos de los mandatarios para el recibimiento del nuevo año a nivel mundial. Estas son las informaciones más importantes para el día de hoy. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si les gusta, nos apoye con un like y un comentario en la cajita de respuestas. Muchas gracias. Si son nuevos, activar la campanita roja de notificaciones y activar la suscripción. Este es el desarrollo informativo para hoy. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Todo parece indicar que las negociaciones entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Rusia no han tenido los resultados más óptimos, pues en las últimas horas han continuado la escalada de las tensiones entre Washington y el Kremlin. Y todo esto se refleja en que ambos presidentes se han mantenido fuertes en las tensiones que se viven por Ucrania. Dmitry Peskov sigue defendiendo las acciones de Rusia por la defensa de la soberanía de Rusia y sus movimientos militares. Rusia está tomando medidas contra una amenaza que se propaga y que se está extendiendo hacia sus fronteras. Vemos como la OTAN gradualmente impone su dominio a Ucrania. Para Rusia eso representa una línea roja. En cualquier caso, Rusia todo lo que hace lo hace dentro del territorio de Rusia. Y no son nuestros soldados los que vinieron a algún lugar de América Latina. Son los soldados estadounidenses los que vienen aquí. Desde otro lado, Estados Unidos sigue con la retórica de aplicar sanciones e incluso usar la fuerza si Rusia invade a Ucrania. Estados Unidos y sus aliados responderán con fuerza si Rusia invade Ucrania. Es lo que ha reiterado el presidente Joe Biden a su homólogo ucraniano en una llamada telefónica el domingo. Calificando estas insinuaciones Rusia como peligrosas y acusando a Occidente de crear una pequeña guerra para culpar a Rusia. Nuestras relaciones han llegado por la culpa de Washington a un punto límite y peligroso. Se necesita de manera urgente emprender los pasos concretos para rebajar el grado de confrontación. La línea realizada por Estados Unidos y la OTAN durante los últimos años encaminada a la escalada agresiva de la situación en el ámbito de seguridad es absolutamente inaceptable. Y también se mantiene firme el presidente Putin en que los planes de expansión de la OTAN en la frontera ruso-ucraniana son inaceptables y siguen siendo consideradas como una seria advertencia para la seguridad de Rusia. Aunque se sabe que en la reunión que ha sostenido últimamente Joe Biden y Vladimir Putin no salió mucha información durante esta conversación. Fuentes internacionales datan que el tema principal de la conversación que tuvieron ambos mandatarios fue específicamente las garantías de seguridad para Rusia en el tema de Ucrania y la expansión de la OTAN en sus fronteras. Según expresado por el asesor del mandatario Yuri Usakov, señala el funcionario que Joe Biden expresó que no tiene intenciones de desplegar armas nucleares en Ucrania y enfatizó que el presidente Joe Biden dijo en esta conversación que no se puede iniciar un conflicto nuclear ni tampoco ganarlo. Según Usakov, también Biden expresó que ante una escalada de Rusia es inminente que los países de Occidente reaccionen determinantemente con sesiones a Rusia. Pero también destacó que el presidente Putin declaró a Joe Biden que unas sanciones de Washington sería un error bastante grave y lo ha catalogado como un error colosal. Y si esto se diera, inmediatamente las relaciones entre estas dos potencias se verían muy seriamente afectadas. Declaraciones que fueron entregadas por Yuri Usakov del gobierno de Vladimir Putin, en donde también dejó en claro que si Estados Unidos sigue su firme intención de imponer las sanciones a Rusia, el gabinete de Putin también reaccionará de manera categórica. No obstante, el Kremlin anunció que esto podría llevar a la dilatación y a una ruptura de las relaciones diplomáticas y aunque mucho se especula sobre esta conversación que han mantenido los mandatarios de Estados Unidos y Rusia, desde el Kremlin la han catalogado como complaciente. Y según Yuri Usakov, cree que se ha creado un buen telón de fondo para futuras conversaciones. Por ejemplo, la del 10 de enero en Ginebra, allí participarán altos diplomáticos del gobierno que lidera Putin y delegados de la Casa Blanca que lidera el presidente Joe Biden. Dmitry Peskov, portavoz del presidente ruso, asegura que el diálogo es la solución para todos los problemas y también creen que se puede trabajar con los Estados Unidos de una manera conjunta sobre las bases del respeto mutuo. Eso sí, Rusia dejó claro que espera que la OTAN no incorpore a Ucrania en la alianza y esta debe de evitar la expansión de los equipos hacia las antiguas naciones soviéticas, algo que no lo está considerando Estados Unidos ni los aliados. Y Dmitry Peskov, desde Rusia, ha declarado que las relaciones de estas dos potencias han llegado a un punto bastante álgido y comprimido, por lo que para salir de esta problemática se necesita una cooperación de las partes involucradas, en especial de Ucrania. Aunque desde la OTAN auguran una invasión de Rusia a Ucrania, desde el Kremlin han dejado claro que esa no es la intención y nunca ha habido planes de Rusia para con Ucrania por la fuerza y siempre han optado por el diálogo. Y deja en entredicho las afirmaciones de la alianza en donde promueven una invasión de Rusia a Ucrania. Estamos hablando que desde aquí han reiterado que no ven una fuerte intención amenazadora ofensivamente por parte de Rusia hacia Ucrania. Y es de recordar que Biden quitó las sanciones al gasoducto Nord Stream 2 y de esta forma las cosas se le ven complicadas al mandatario norteamericano. Cree que es difícil liderar una sola posición frente a Rusia. Nación que en las últimas horas le lanzó una fuerte advertencia a la Casa Blanca. Cito las siguientes palabras. Si nos atacas, estarás cometiendo un error colosal. Como quien dice, el soldado avisado no cae en el conflicto. Ante la creciente expansión de la OTAN, el mismo ministro exterior, Sergey Larroff, ha enfatizado que su nación eliminará de manera unilateral las amenazas a su seguridad ante el poco avance en la entrega de las garantías por parte de los Estados Unidos y la OTAN, ya que Rusia solo se conformará con garantías jurídicas y vinculantes, y esto todo se hará por escrito. Cito las siguientes palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Larroff, que ha dicho lo siguiente. No permitiremos que enmarañen nuestras iniciativas en discusiones interminables, pero enfatiza que si en un plazo de tiempo Rusia no recibe una respuesta constructiva y Occidente mantiene su agresión política, entonces Rusia se verá abocada a adoptar medidas necesarias para garantizar el equilibrio estratégico y eliminar las amenazas inadmisibles para su seguridad. No permitiremos que enmarañen nuestras iniciativas en discusiones interminables. Si en un plazo razonable de tiempo no recibimos una respuesta constructiva y Occidente mantiene su agresiva política, entonces Rusia se verá obligada a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el equilibrio estratégico y eliminar las amenazas inadmisibles para su seguridad. Eso sí, desde Rusia han subrayado que es importantísimo la participación de la nación norteamericana, así como las naciones involucradas en la OTAN que podrían redundar a un nuevo acuerdo de armamento convencional. Según Larroff, asegura que las propuestas de Rusia están dirigidas a la formulación de un nuevo sistema de acuerdos basados en los principios de seguridad indivisibles y la renuencia a los intentos de lograr la hegemonía militar aprobados unánimemente por los líderes de todos los países euroatlánticos en los años 90, según Hispan TV. Estas advertencias se dan luego de la llamada telefónica sostenida entre el mandatario ruso y el norteamericano Vladimir Putin, quienes han dejado en claro lo que va a pasar según el caso de las agresiones por parte de Occidente y en el caso de una invasión que promueve Estados Unidos y que supuestamente realizará Rusia en contra de Ucrania. De igual forma, Rusia ha dicho que la guerra en Ucrania está lejos de terminar debido a que Kiev está renuente a solucionar el conflicto a la cruzada de la OTAN para expandirse militarmente en sus fronteras y la cruzada de Ucrania de ir en contra de su propio pueblo. Por otro lado, desde la prensa occidental se habla que los Estados Unidos y los aliados responderán con fuerza si Rusia pretende invadir a Ucrania. Es lo que ha reiterado Joe Biden a su homólogo de Ucrania mediante una llamada vía telefónica en las últimas horas a través de un tuit este domingo, a lo cual el presidente Volodymyr Zelensky agradeció el apoyo inquebrantablemente de Estados Unidos. Según Zelensky, esto demuestra lo especial de las relaciones que existen entre Ucrania y Estados Unidos. El líder de Ucrania dijo que habló con Biden sobre todas las acciones en conjunto con la OTAN y el apoyo de los Estados Unidos para mantener la paz en Europa y detener el empeoramiento de la situación. Relación que tiene a Vladimir Putin con el as bajo la manga para las futuras conversaciones del próximo 10 de enero. ¿Qué está pasando en el mundo? De otro lado, varios jefes de Estado emitieron sus saludos a sus pueblos en el término del año 2021. Esto fue lo que dijo Vladimir Putin a su gente. Estimados ciudadanos de Rusia, queridos amigos, el año 2021 llegó a su fin. Muy pronto. La vida nos llevará del pasado hacia un futuro. Esto ocurre cada día, cada minuto, cada segundo. Pero cuando sentimos con claridad el continuo transcurso del tiempo, es el momento de recibir el año nuevo. Lo esperamos con un importante hito vital. Ahora, a todos nos une la esperanza de todos los cambios positivos que están por venir. Un año celebramos su llegada. Nosotros, al igual que gente de todo el mundo, soñábamos con cambios a mejor. En aquel momento, nadie podía imaginar las pruebas por las que debíamos pasar. Pero somos conscientes de que no pueden separarse de los acontecimientos del año en que estamos a punto de abandonar. Nos hemos enfrentado a enormes desafíos y problemas, pero también hemos aprendido a vivir en estas condiciones tan duras. Ahora parece que el año que se nos va ha reunido en sí varios años de adversidades. Ha sido duro para todos y cada uno de nosotros, lleno de aflicciones y grandes dificultades materiales. Llenos de inquietud y algunos han tenido que lamentar la amarga pérdida de seres queridos. Resolviendo tareas difíciles, y esto lo hemos logrado gracias a nuestra solidaridad. Hemos seguido luchando, juntos, frente a una peligrosa pandemia que se ha apoderado de todos los continentes y que sigue sin rendirse y sin dar tregua. Esta enfermedad ha cobrado la vida de decenas de personas y quiero expresar mi más sincero apoyo a todos los que han perdido a sus seres queridos. Amigos, lo más importante es que hemos superado todas las dificultades del año 2021 juntos. Hemos defendido a quienes se encontraban en situación difícil. Hemos prestado todo nuestro apoyo a las personas de mayor edad y a los niños que son el futuro de Rusia. Pero sin duda, el año pasado también tuvo mucho que ver con la esperanza de vencer las adversidades. Con el orgullo por aquellos que manifestaron sus mejores cualidades como personas y como profesionales. Con la comprensión de lo importante que son las relaciones sólidas, sinceras y genuinas entre las personas. Hemos protegido de manera sólida y consecuente nuestros intereses nacionales, la seguridad de nuestro país y de sus ciudadanos. Hemos logrado recuperar la economía del país y ahora nos preparamos para abordar tareas de desarrollo estratégico en todos los ámbitos. Por supuesto, aún quedan muchos problemas por resolver, pero hemos avanzado en este año. La amistad y la confianza entre nosotros, este año lo hemos superado juntos, con dignidad, como corresponde a un pueblo unido que respeta las tradiciones de sus antepasados. Valores como el coraje, la compasión y la misericordia residen en nuestros corazones. Con dignidad. En este sentido, el mérito principal de todos ustedes los ciudadanos de Rusia es el resultado de su ardua labor. Cada uno en su lugar se ha esforzado por cumplir su deber, por hacer no solo lo que estaba a su alcance, sino mucho más. Ayudando a aquellos que estaban en una situación singularmente difícil. Se los agradezco de corazón a ustedes. En tiempos tan duros y tan difíciles, es importante que cada uno siga avanzando con buen ánimo y de manera positiva. Que se esfuerce por hacer realidad sus proyectos personales, sea como sea, y que pueda aportar el bien a la sociedad y a la patria. Que la llegada del nuevo año nos brinde nuevas oportunidades. Que la suerte nos acompañe a todos. Pero al fin y al cabo, sabemos que la realización de nuestras metas y planes depende de nosotros mismos. De lo que es prioridad para nosotros. Y que llenemos nuestra vida. Y de lo firme activamente que nos coloquemos manos a la obra. Para recibir resultados concretos y visibles. Y estos, formar la base para nuestros proyectos nacionales. Y el proyecto principal debe ser el mejorar el bienestar y la calidad de vida de la gente. La realización de esta tarea es la que fortalecerá a Rusia. Y la hará más fuerte. Solo unidos podemos fomentar el desarrollo y la prosperidad de nuestra patria. Queridos amigos, la llegada del año nuevo está repleta de gratas emociones y pensamientos placenteros de todos. Del deseo de todos y cada uno de manifestar sus mejores cualidades y virtudes. Y en esta apertura y generosidad reside la esencia y la energía de esta maravillosa fiesta. Cuando resulta más importante llenar a los padres de atenciones y cuidados. Abrazarlos si los tenemos a nuestro lado. Expresarle a nuestras familias cuánto los amamos. Qué felicidad es tener amor, hijos, familia y amigos. Son los máximos valores que en una gran medida determinan el sentido de la vida de toda persona en este mundo. Todos queremos seguir contando en el 2022 con su seguro respaldo. Y ahora nos disponemos a confesar nuestros más íntimos sentimientos a nuestros seres queridos. Decirles esas sinceras palabras de amor y de afecto que a veces no hacemos por la falta de tiempo en el ajetreo cotidiano. Lo que hace al año nuevo es algo tan mágico. Es precisamente abrir nuestros corazones a la sensibilidad, a la confianza, a la solidaridad y a la compasión. No importa donde nos encontremos y con quien estemos. Bien sea entre familia o amigos o en algún lugar de su plaza preferida. Por todas partes se escuchan felicitaciones cordiales en esta fecha. Me uno a todas las expresiones de las personas que están cumpliendo sus deberes profesionales y militares. Cuidando y salvaguardando a los pacientes. Haciendo guardia o protegiendo el orden público. A esos profesionales de los cuales no se interrumpe el trabajo en el transporte, en las industrias o servicios esenciales. Cientos de miles de ellos trabajan en estos sectores. Muchas gracias por esta labor que hacen para nuestro país y para nuestro pueblo. Ya se escucha el tradicional saludo de año nuevo y de felices fiestas. Estas simples palabras las pronunciamos con un caso especial porque sencillamente se transmiten de generación en generación. Les doy mis más sinceras felicitaciones a todos. Por supuesto, mi mayor deseo para todos es la salud. Estoy seguro de que con ella no se harán esperar los éxitos en el trabajo, los estudios, la creación o las aficiones personales. Ojalá en todos los hogares se vivan más y más acontecimientos agradables para todos. Ojalá más a menudo se creen más familias y nazcan nuevos niños. Ojalá ellos crezcan sanos, inteligentes, honestos y libres. Ojalá el amor viva en cada corazón y nos alcance para pedir por nuevas metas y propósitos que nos hemos propuesto. Y llegar más alto para nuestros seres queridos y para nuestra gran patria. Este fue el mensaje del presidente de Rusia a su nación. Pero ¿cuál fue el mensaje de John Biden a los estadounidenses tras la llegada del nuevo año? El presidente de los Estados Unidos dijo en uno de los mensajes que a pesar de tener el dolor causado por la pandemia, finalmente la nación se está recuperando. Enfatizó que el mundo está de vuelta al trabajo. De otro lado, otros líderes del mundo también se pronunciaron ante sus naciones al recibimiento del nuevo año. Por ejemplo, el británico Boris Johnson ha celebrado el mejoramiento en el tema sanitario con respecto al año anterior gracias al tema de vacunación y también fue enfático elogiando sus grandes logros económicos. 2022 está casi sobre nosotros y cualesquiera que sean los desafíos que el destino sigue lanzando en nuestro camino y cualesquiera que sean las ansiedades que podamos tener sobre las semanas y meses que se avecinan, en particular sobre Omicron y las crecientes cifras en los hospitales, podemos decir una cosa con certeza. Nuestra posición este 31 de diciembre es incomparablemente mejor que la del año pasado. Por otra parte, quien funge como nuevo canciller de Alemania, estamos hablando de Olaf Scholz, invitó a su nación a que haya unión y así poder derrotar al COVID en el año 2022. Queremos conseguir otros 30 millones de vacunas para finales de enero, de modo que estemos preparados para la variante Omicron. Hagamos todo juntos, realmente todo, para que podamos derrotar finalmente al coronavirus en el próximo año. Y promete decididamente reaccionar ante lo que es su avance. Pero en este contenido no puede faltar de qué forma se pronunció el presidente de China, Xi Jinping, que ha destacado la prosperidad, la estabilidad en Hong Kong y Macao y la próxima reunificación completa de China en su discurso de Año Nuevo. En más de un mes comenzarán los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno en Pekín. Y también cita el evento de los Olímpicos en el 2022. El propósito de este evento olímpico es que más personas participen en los deportes de invierno. Llevaremos de todo corazón unos Juegos Olímpicos al mundo. Por otro lado, el presidente colombiano Iván Duque, en su saludo de Año Nuevo, habló de los logros de su gobierno y también el crecimiento de la economía. También se refirió al aumento del salario mínimo a un millón de pesos, que ha sido el mayor aumento de toda la historia de Colombia y que corresponde al 10.7%. Que nos ha permitido tener el crecimiento más alto de los últimos 100 años, un crecimiento del 9.7%. Un crecimiento que continuamos impulsando con un salario mínimo que desde este año 2022 que inicia, será de un millón de pesos, el mayor aumento real de los últimos 50 años. De igual forma, habló que gracias al crecimiento de la economía, se pudo avanzar con el crecimiento de grandes obras en el país. Gracias a esta reactivación, impulsada por el Compromiso por Colombia, aceleramos la construcción de grandes obras de infraestructura, como el túnel de Tesalia, el cruce de la cordillera central y las cinco vías de cuarta generación que ya entregamos. Según el presidente Duque, también se fortaleció el sector agropecuario. También fortalecimos el sector agropecuario, llegando a mercados como el de China y Emiratos Árabes, y llegando un récord en las exportaciones de más de 7.600 millones de dólares, las más altas exportaciones agrícolas de nuestra historia. Con respecto al cambio climático, esto dijo el presidente Duque. Este ha sido un crecimiento sostenible. Nuestra agenda ambiental que protagonizó Colombia en la cumbre de Grasgo, avanza en el camino de reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. Además, Duque resaltó el gobierno en equidad y habló de los logros del tema de seguridad. Hació a cabo la elección de más de 10.000 consejeros de juventud en todos los municipios de Colombia. Estas políticas las respaldamos con las de legalidad, que le permitieron a nuestra fuerza pública y a nuestras fuerzas armadas capturar a Otoniel, el más temido narcotraficante de nuestro país en este siglo. El tema de la crisis de la salud también lo valoró en su alocución y este fue el cierre del saludo del presidente colombiano. Pero tenemos que seguir actuando con todas las medidas de bioseguridad y sobre todo cumpliendo con el deber moral de vacunarse. Es con hechos como estamos construyendo esta Colombia democrática, de libertad y orden. Es con hechos como reactivamos nuestro país y creamos equidad. Pero aunque hubo un aumento sustancial en el aumento del salario mínimo en Colombia, ya muchos usuarios de nuestro canal se han comunicado con nosotros y han expresado su inconformismo porque como así subió el salario mínimo, así también ha subido todos los servicios esenciales en Colombia. Lo que quiere decir es que no va a haber mucha plata que quede del salario mínimo para poder hacer crecer la economía de los hogares colombianos. Llegamos a la parte final de nuestro video. A ustedes mil gracias por estar aquí con nosotros en este nuevo año 2022. Los invitamos si son nuevos a suscribirse, activar la campanita roja de notificaciones, nos deja un comentario que es importante para la cobertura del video. Muchas gracias a ustedes por su audiencia y nos escuchamos en el próximo video aquí en nuestro canal. Noticias de última hora.